Este año se celebra la 34 edición de los premios Barco de Vapor de Literatura Infantil y Gran Angular de Literatura Juvenil. Es un esfuerzo centrado en el fomento de la literatura y en la transmisión mediante los libros de valores indispensables para construir una sociedad mejor. Este es un objetivo que comparte la Comunidad de Madrid con las políticas de fomento de la lectura que con moderado orgullo puedo decir que están dando algunos frutos positivos. Según el último estudio que ha publicado la Federación de Gremios de Lectores de España, Madrid vuelve a liderar las estadísticas nacionales con más de un 70% de lectores habituales. Una cifra que está muy por encima por la media nacional que se sitúa en el 57%. Y en cuanto a la compra de libros, según los datos de 2011, Madrid se colocó como la comunidad autónoma con mayor porcentaje de compradores, un 48,4%. Y yo quiero recalcar hoy aquí que el fomento de la lectura en la infancia es vital para la formación de futuros hombres y mujeres verdaderamente libres y dueños de sus opiniones y de sus criterios. Porque con los libros aprendemos a pensar, construimos nuestra personalidad y adquirimos conciencia de nuestra libertad y de nuestros actos. Y me atrevo a afirmar que en gran medida somos lo que hemos leído. Por eso, yo quiero dar mi más sincera enhorabuena a todos los premianos. Porque el futuro es suyo. El futuro que se asoma en las páginas de los libros que leen desde la infancia. Muchísimas gracias.